¡Pum! 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 ¡Dale guacho, dale! ¡Pum! 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 ¡Ey! Otro bobo que no sube al tren no va a pisar nunca la ranchada y nos roiden, ey que me avisen cuando le eviten deje de ser mocho y que lo avisen o lo revisen que este se le escribe, no recibe cariño de su ex, ves que no tiene esta rapidez me acuerdo cuando lloraba por la Josefina sus ojitos en la ruina, lágrimas pero la rima que te las tira y vos las tiras y siempre vivís de mentiras me acuerdo que saliste a prima y no te aguantaste la gira me acuerdo que te braste con un vaso de Coca-Cola vos por la coca te rompen la cola ¡TIEMPO! que empiezo a rimar No hay nada más que de la rima, este lo sacara Dice que no es el tren, pero el tren se lo echó con la cara Tiro clomo, sabe la vega, canto rea tu cara Porque tiro la rima, vos sabes que no es cara Porque la tiro la rima, vos sabes la vida de este lo ama Dice prima, porque a los dos ya estaba acostado en la cama Pero tiro línea, vos sabes la tiro así Por eso lo hago como lo hace un verdadero MC MC, no crece en el ritmo, te digo que progresé Te con el cielo muy bueno, canto que de reyes puse Vos sabes, canto que este no ganó, champrofanó Pero con estilo bueno, sabes, mi rival lo alevanó Porque tengo estilo, sabes que vos sos un botón En la calle dicen doble, el más cagón, botón Porque sabes que en la rima, vos notabas cae el vagón Tiempo, aplauso loco Y vos sabés que yo no juego a la consola Dice que llorabas por la piba Y vos llorabas porque nunca te dio bola Tengo ritmo y vos sabés que soy muy styler Vos me hiciste calentar, ahora voy a demostrar mi modo on fire Tengo estilo, así alto que rompo Sabés que alto que yo te giro Vos sos novato, ey, sos zapato Vengo y te descarto cada rima que yo tiro Sabés que a vos te descarto, asco Esto es poder de tu boludeces Tira muchas rimas pero me desvanece Nunca progrese Ey, esto es lo mal que nunca progrese Tiene el segundo en la nariz Le doy su turn y se desvanece Tiene el ritmo, pero no la jota Ey, dobla, acepta la derrota Porque cada vez sea bueno Como así, cada vez hay otro nivel Que es lo más de encima Soy un demonio saliendo del inframundo Pa' quedarme por vencido si me quedan 40 segundos Ey, me espero que viene así Ey, viene así, se mantiene, sostiene el flow elegante Soy un mutante Ey, y voy a ponerte mi puño Y lo voy a dejar impactante Ante todo, vos no sos gigante Ay, soy tan muerto de desgoyado Diría que vos sos duerto, pero quedas muerto Ay, se me va la rima Entendé lo que me va a chocar un vagón Pero se va a destrozar Entendé lo que vos no me puedes ganar Ey, la Josefina no me dio bola Ey, perdón, yo no me meto con trolas Ey, voy a romper la cola Tres, dos, uno, pasa Sí, no veo un chote Le dicen aplauso No se entendió nada